No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel O no suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quierme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú te vas Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quierme otra vez Borra el dolor Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Regresa a mí Quierme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí Dime que sí Regresa a mí Uuuuuh ¡Bien, Pastor!